Pues así es amigos, la producción está detrás de todos los pleitos entre Catherine, Wilmarie, Anissa y compañía. Se supone que pues de alguna forma premian a Catherine por hacer pues bochincheo y pues en ese sentido los azules sí podrán estar en desventaja. Hola amigos, vos días como están, ¿cómo se encuentran al día de hoy? Así que ustedes están teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular. A ellos soy Rob, esto es Madison TV, tal cual pueden escuchar al principio del video. Tengo que hablar de todo esto, ¿no? Así que pues a darle con información. Siendo lo más importante, todo esto que les menciono, ¿no? El conflicto eterno entre Catherine, Wilmarie, que ya lleva días, ya lleva un mes y medio al menos. O si no es que más. Pero la verdad es que mucha gente sí está pues hasta el copete, ¿no? O sea, mucha gente se me ha dejado saber en los comentarios, en la comunidad o en los videos que no les gusta este tipo de bochincheo. Porque al parecer la producción se los deja. O sea, la producción casi casi orquesta a los pleitos. Le dicen a Nisa, le dicen a Wilmarie. A Wilmarie pues la metieron precisamente para eso. A Yamileth y a Catherine, pues también en sus respectivas temporadas también fueron bochincheos. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy, lo que hemos visto en la semana, pues es como que previo consentimiento de la producción. Y mucha gente está diciendo que pues se le hace injusta esta situación. Porque es lo que les menciono, se queda a medias. O sea, nada más se dicen, no, pues es a mi azulita, por acá, no, por acá pasa el servicio. Entonces luego llegan a las azules y dicen, pues es a mi Catherine, se me hace que pues por acá no funciona. Entonces pues nada más son ese tipo como que de dimes y diretes. Pero pues no tenemos nada más allá. No tenemos algo así como que pues un conflicto real. O sea, se queda a medias, o sea, no pelean, solo se echan habladas y no tenemos todo el contexto. Pasa mucho lo que pasó en los 50 de Tal y Shirley, que nada más escuchó chincuas, pum, papas. Pero pues no subimos realmente qué sucedió. Tal y dijo, Shirley me atacó. Shirley dijo, Tal y me, Tal y empezó todo. Entonces, pues no sabes qué pasó. No vemos qué pasa detrás de cámaras. Por lo tanto, pues muchos dicen la producción está detrás de todo esto. Hoy tenemos obviamente la Villa, es jueves de Villa, los azules la tienen. Muchos dicen que los azules van a conservar la Villa. Los rojos no andan bien, aunque han tenido también victorias en la semana. Es un hecho de que los azules ahorita andan mejores. Entonces, Nona salió, también tenemos lo de Kelvin, tenemos lo de Catherine y Wilmarie. Briadam y Veltre no están en ritmo. Veltre ya quedó sentenciado el día de ayer. Entonces, los rojos ya han tenido una racha como de tres ocasiones continuas. Y pues, al parecer, esto va a seguir sucediendo, amigos. Ustedes me pueden resolverlo, obviamente, en los comentarios, en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esta situación? ¿Qué quieren que esté pasando con todo esto de los encontronazos entre soles y rojos? ¿Es justo o injusto que la producción los deja? Yo digo que es injusto. ¿Debería ya castigarlos? Es una reprimenda así de que al próximo que vuelva a insultar a azules o a rojos, se me va una semana sin goce de sueldo, ¿no? Algo así que les duela, ¿no? Así que, pues, obviamente, nos vemos al rato con más información. Yo soy Raps, me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau! 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 Gracias por ver el video.